Buenas noches, este es resumen semanal de la plataforma digital Neuntral FM. Estamos hoy martes desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche comentándoles la noticia más importante de la semana que acaba de transcurrir. Bien, hoy vamos a tener varios temas como por ejemplo los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe o los 24, es el número 24 que se celebran estos Juegos en Centroamérica. Ustedes saben que hay un ciclo deportivo de Olimpiadas que son los Centroamericanos, los Panamericanos y las Olimpiadas. Entonces estos son los Juegos Caribeños que nos tocan a Santo Domingo y los lugares más cercanos, los países más cercanos a Santo Domingo como son las Islas del Caribe y algunos países de América. Como México, Colombia, Venezuela, es decir, otros países de Sudamérica. Entonces, otros puntos, otros temas que vamos a tratar es sobre la cámara de cuenta, un tema que ya se ha tornado fatigoso, un tema que se ha tornado complicado y tortugoso, vamos a llamarlo así, que se ha pasado con más del tiempo debido. También vamos a comentar la situación de Santo Domingo, Haití y la posibilidad de que Canadá intervenga para que esta situación tenga otro cauce de mayor éxito y que pueda ir resolviendo poco a poco esta situación de diferencia de inmigración de los haitianos a Santo Domingo. También vamos a comentar sobre el sumergible desaparecido, un aparato submarino donde algunos turistas querían pasear y llegar a un sitio deseado, al Titanic. Y en medio de esa travesía o al inicio de la misma desapareció. La situación de la OPRET, el metro, la manifestación de protesta de más de 40 empleados. Esos son algunos de los temas y algunas actividades políticas de los partidos políticos que en lo que se avecina el proceso electoral de mayo del 2024 y en lo que comienza de manera oficial a partir de julio la campaña electoral. Hablando sobre los 24 Juegos Centroamericanos del Caribe, debemos decir que en este momento estamos en el lugar número 6. Hace unos días que comenzó, se fue más o menos el sábado y estamos en el lugar número 6. Primero que nosotros, en mayor cantidad de medallas naturalmente, está Colombia en primer lugar, México, Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana. Nosotros tenemos 26 medallas, de las cuales, debemos decir, de esas 26 tenemos más o menos 9 de oro. En tanto, que las medallas que tienen los demás países son las siguientes. Colombia tiene 46, México 66, Cuba 42, Venezuela 39, Puerto Rico 19 y la República Dominicana 26. Nosotros tenemos más medallas que Puerto Rico, pero la de Puerto Rico, una más de oro lo ponen en el lugar preferencial. Puerto Rico tiene 4 medallas de oro, nosotros tenemos 3. Colombia tiene 23 medallas de oro, México 22, Cuba 14, Venezuela 9, Puerto Rico 4, República Dominicana 3 y así sucesivamente. Debemos decirle que en los pasados Juegos Centroamericanos de Perú, nosotros ocupamos el lugar número 5, estuvimos por encima de Puerto Rico. Entonces, vamos a ver, estos Juegos Centroamericanos tienen la peculiaridad que la segunda sede es precisamente en nuestro país. Aquí hay unas 7 competencias que se están jugando en nuestro país. En lo que la mayoría, la mayoría, la más importante, se están jugando en San Salvador, en Salvador, el país de Centroamérica. Informarle que el presidente de la República recibió al atleta, eso fue como el jueves, lo recibió a todos y le deseó el mayor de los éxitos. Y hay una serie de incentivos cada 4 años que se celebran estos Juegos, así como los Panamericanos. Como la Olimpíada, los atletas son objeto de incentivos para que ellos puedan tener más fe, más entusiasmo en la competencia. Estas competencias se dan por un favor patriótico, por una tradición patriótica, por el deseo de competir, por resaltar los logros, lo que es la agonía de la derrota y el éxito del triunfo. Pero hay incentivos que eso ayuda a alimentar más esperanza en competir con más garras. En ese sentido, se le va a dar 150 mil pesos al que gane la medalla de oro, 100 mil a la medalla de plata y 75 mil a la medalla de bronce. Parecidos incentivos se le va a dar a los entrenadores. En ese sentido, deseamos los mayores éxitos. ¿Cuáles son las competencias realmente en las que nosotros podemos ganar? Están atletismo con Marilena y Paulino, la gran competente, una de las atletas más importantes de América. Ya ganadora de medalla de plata y de bronce en Juegos Mundiales y Olimpíadas. Tenemos también posibilidad de ganar lo que son las Reinas del Caribe, medalla de oro en voleibol. Tenemos cinco centroamericanos consecutivos ganando medalla de oro en voleibol. Pero también podemos ganar en boxeo, béisbol, así como en karate y takuando. Estos son los principales deportes en que podemos ganar. Éxitos a la delegación dominicana, que es donde hay 447 atletas, más varones que hembras y alrededor de 700 personas en la delegación. Éxitos a la delegación dominicana y que vengan con mucho brillo, con mucho entusiasmo y con mucho oro para la gloria del pueblo dominicano. Otro punto que vamos a tratar es la cámara de cuenta. Esta es una noticia, un hecho de carácter institucional que se viene ventilando desde hace más de tres meses. Ustedes saben que el actual presidente, Yanel Ramírez, dijo que ha estado preso de su demás compañero. Y que lo han puesto a afirmar cosas que no están de acuerdo. A partir de ahí se creó un escándalo y él dice además que la cámara de cuenta no ha podido ser una cámara productiva. Es decir, que no han podido fiscalizar la mayoría de los supuestos datos de corrupción que tienen que ventilar a nivel de vigilante de la situación interna de cada institución. En tal sentido, hay otra parte que le responde que por acoso sexual y también por incompetencia en el cargo. Ha habido un conflicto y ese equipo no tiene avenencias de carácter administrativo. Hay un conflicto que lo aleja de la armonía y le crea un problema al Estado. En tal sentido, la cámara de diputados, que es la que lo nombra y la que debe, junto con el Senado, ventilar su caso y luego proceder a un juicio político o a relevarla, está en ese proceso. Se necesitan 127 votos para tal fin. La mayoría de los votos lo tiene el PRM. El PRM está planteando una posibilidad de juicio político con posibilidad de descartarlo a todo y nombrar otra cámara de cuenta. Esta cámara de cuenta actual la nombró el PRM hace tres años, casi tres años. Y resulta que parece que ha nombrado a un abogado que ha dejado mucho que desear. Las opiniones plantean de los diferentes periodistas y comentaristas de carácter político que el muchacho adolece de una madurez política y le falta competencia en el cargo. En ese sentido, está el proceso de análisis de la cámara de cuentas. Ya llevan cerca de 40 días que se le entrevistó y se están analizando todos los documentos. Entonces, la opción democrática, el PLD y la Fuerza del Pueblo plantean que debe seguirse investigando a ver dónde está lo ilícito de la gestión de esta cámara de cuentas. Porque hasta ahora hemos habido mucha entrevista y los diferentes documentos todavía no se ha llegado a una conclusión. Pero la comisión que ventila este caso, porque todavía no se ha ido la plenaria de la Cámara de Diputados, sino que la comisión que está planteando este caso, hay mucha divergencia. Esperemos que haya una pronta solución. Volvemos en breves segundos para estar de nuevo con ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Una información brindada por los datos de la seguridad ciudadana, que le llamamos CADECI, del Ministerio de Interior y Policía. Ese mismo Ministerio de Interior y Policía informa que en el mes de junio ya van siete homicidios que se han producido. La misma cantidad que se produjo en el mes de mayo. Y además dice que en el 2022 hubieron 1.389 homicidios en lo que fue en el 2022, de lo cual el 57.4% fueron del tipo de conflicto de convivencia, así en el hogar. Con 371, 26% por la delincuencia y 221, igual a 15.9% por situaciones desconocidas. Es decir, que la inseguridad, la criminalidad, los hechos violentos, tanto en el hogar como en la calle, siguen incrementándose. Aquí apenas un carro rosa al otro, de inmediato hay un levantamiento de las personas como una expresión de falta de control emocional y de violencia. Y cuando no hay hechos lamentables en los que ocurren las muertes. Los hechos de delincuencia siguen produciendo como una cosa sin control. Y el presidente de la República, como ustedes saben, se reunió el anterior lunes y se reunió también ayer lunes con los cuerpos de seguridad, con el interior de policía, para tomar el control del asunto. Por eso fue que en un discurso el fin de semana en San Pedro Macorri y en San Luis, el ex presidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, dijo que el presidente Luis Abinader es un hombre orquesta. Juega la recetoría, juega como bateador y es pitcher y sale corriendo hacia la primera cuando batea. O sea que es un hombre orquesta que juega a toda la base porque como la mayoría de las instituciones de servicio público, agua, electricidad, seguridad, el 911, salud, educación, están de capa caída, están deficientes. No está encaminada con resultados positivos. Pero, a pesar del reto del famoso cambio, el presidente de la República inmediatamente ocurren situaciones difíciles, acude allá para motivar, para observar, para decir aquí estoy yo, yo soy responsable de esto. Y por lo tanto que el presidente de la República, el ex presidente Luis Fernández, lo ha llamado el hombre orquesta porque quiere jugar toda la base y quiere tocar todos los instrumentos. Y en vez de ser un gobierno colectivo donde cada quien haga su función, el presidente de la República entiende que él debe estar ahí por encima del funcionario o ejecutando cosas que los funcionarios no saben hacer. Lamentamos eso y da una demostración de un estado deficiente, pero también el pueblo puede interpretar que es la preocupación de un presidente cuya gestión del gobierno se le va de la mano o no está ejecutando la cosa que él quiere. De todo modo, reiteramos la dificultad que el presidente tiene con esto de la tranquilidad ciudadana, la criminología y la violencia. En tal sentido, esperamos que esto tenga otro cauce y el pueblo dominicano no siga en este camino ascendente de violencia, de homicidio y de situaciones difíciles de controlar. Otro hecho importante que debemos decir que el presidente de la República también visitó varios pueblos inaugurando obras de todas las semanas, de una manera u otra, mensualmente, el presidente de la República inaugura obras. Obra pequeña, obra mediana, porque obras grandes, perdón, obras grandes, muy pocas, muy pocas, quizá una o dos, el presidente de la República a los tres años de gobierno no ha podido inaugurar. Y por eso que todavía no sabe cuándo va a inaugurar la primera línea del metro que va a lo Alcarriz. Y inauguró el teleférico, pero es una obra mediana. Entonces, en tal sentido, el presidente inaugura lo que sea, play, cancha, reparación, una pequeña clínica, porque algo el presidente de la República, en su afán de reelección, tiene que mostrar. Entonces, otras actividades como la fuerza del pueblo ha venido realizando, Omar Fernández, un dirigente político joven, está marcando bien, dice la encuesta. Y tanto puede ser senador como alcalde. Todavía no hay candidatura declarable, porque a partir del 2 de julio que se inscribe en la candidatura, a partir de ahí ya está abierta cualquier declaración de candidatura. De todo modo, este fin de semana, él se mudó a Cristo Rey. Estuvo jueves, sábado y domingo, en los sectores de Obando, la 38, el Caliche, Puerto Isabela, el 70, y todos los sectores de Cristo Rey, visitando casa por casa, conversando con la gente y dándole un apretón de mano, en una aceptación evidente de simpatía. Todo fue tranquilo, no pasó ningún problema, y ahí estuvieron acompañándole varios precandidatos que, aunque no han inscrito su candidatura, sí ya, como otro partido han salido, como Pedro Jiménez, precandidato a diputado por la fuerza del pueblo. Por ejemplo, Francis Hernández, también precandidato a diputado, y otros precandidatos a regidores, como Domingo Rodríguez, y varios precandidatos más, como Emil González, y otros precandidatos que se me olvidan los nombres. De todo modo, esas fueron las actividades de la fuerza del pueblo, este fin de semana. Volveremos con ustedes el próximo martes en Neutral FM con su programa Resumen Semanal. Con ustedes, Emerson Abreu. El próximo martes en Neutral FM.